No, 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 espérese, mi don, traigo esto para acá, hay que echarle ganas a la cosa, ¿no? Damas y caballeros, con toda la pena, les presento a Don Servando Manuel Guadalupe Villegas de la Garza, mi papá. Feliz de estar acá con ustedes porque en estos momentos donde el mundo está un poquito complicado, ver alguna película que te hace reír, que te hace pensar en la familia, en tus raíces, es algo súper refrescante. Así que muchas gracias, muy feliz de estar con ustedes. Muchos momentos divertidos en esta película. Cuénteme cuál fue el favorito porque me hubiera encantado estar en este elenco. Sé que se divirtieron mucho. Mucho. La verdad es que sí. Dentro de la película, pues la escena de la fiesta es muy divertida. Lo que creo que yo más aplaudo es que la comedia de nuestra propuesta es orgánica, no es forzada, no estamos tratando de hacerte reír por hacerte reír, sino a través de lo absurdo que puede llegar a ser la vida de todos nosotros. Fran, que es mi personaje, se ve retado por su padre, a quien no ha visto en más de 20 años. Y pues bueno, intenta balancear y llevar la fiesta en paz dentro de una casa que está habitada por seres bastante interesantes que también retan al personaje de Don Héctor. Y al final pues siempre fue divertido. Y no solamente en escena, sino también fuera de cuadro. La pasábamos muy bien. San Miguel de Allende nos albergó durante cinco semanas y fue nuestro jardín de juegos en el que pudimos hacer una película, pero también convivir, pasarla bien, comer rico y conocernos profundamente como personas. Y es algo muy importante de una película que se nota el sentido de familia, ¿no? La colaboración entre todos en el elenco. ¿Qué fue lo que más disfrutaste con tus compañeros del elenco mientras grabas esta película? Que no hubiera vedettes. Porque entonces uno se suelta, no tiene que estar, tengo que soportar esta señora insoportable. Si no había jugando, como decimos, integrarse, disfrutar el poder interpretar. Y personajes muy bien, muy bien definidos, ¿no? A mí, por ejemplo, el personaje de Esiglés, el señor, el que me lleva la moto, ¿no? Con una discreción, pero es espléndido, ¿no? Y simplemente dice sus cosas como debe ser, le ofrece la quinoa y demás. Y tiene ese rango exacto de no sobreactuarse, ¿no? Sí. ¿Por qué creen que es importante hacer este tipo de películas tan importantes, ¿no?, para nuestra cultura y seguir resaltando nuestro arte? Creo que es una película que sí está basada en la fracturación de una familia y que a través de nuestra historia vemos cómo se vuelve a reintegrar y a tolerar a los demás y aceptarnos tal como somos. Eso, si lo potencializamos a la experiencia de lo que está viviendo Latinoamérica ahorita, cuando se ve en el espejo que es Estados Unidos y lo que está sucediendo actualmente, es una película que es congruente con los tiempos. Nosotros deseamos que sea una película que les inspire como mexicanos, como latinoamericanos, que es una película que les represente y que se sientan queridos y apapachados por lo que nosotros presentamos en nuestra película. Sí, perfecto. Y hablando de inspiración, ya para terminar, nuestra revista se llama Alegría. ¿Qué es algo que les da alegría personalmente en sus vidas? Yo creo que esta relación latina de la presencia del abuelo es fundamental. El abuelo, la relación con el nieto en nuestra cultura es fundamental, ¿no? En este caso hay este análisis de este viejo sinvergüenza insoportable, pero que conecta con el nieto, ¿no? Y luego vemos un brote en mi hijo que resulta que se parece al padre, a pesar de que era un hombre liberal y demás. Y bueno, esta es una lección sin decir, vean qué importante, de arrancándonos una sonrisa, llevarse una reflexión a la casa. Es el plus de esta película. Esa no va a acabar nada bien.